Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pato, Mauau, Aristeo y Elliot Pulido son los hombres que han logrado llegar juntos a más de 20 semanas de competencia. Sin embargo, la historia podría cambiar hacia el final de la semana 24 y es que podría ser en ese donde los héroes se pongan a la cabeza. Si bien las chicas de los azules son quienes estarían en peligro tras la salida de Keno, si el conjunto logra reponerse y ganar la supervivencia, los rojos tendrían que comenzar a armar sus alianzas. Y es que ahora hay dos medallas transferibles en el grupo, mismas que podrían ayudar al duelo por la permanencia. Tomando eso en cuenta, el hombre que estaría a salvo en el duelo de eliminación sería Pato, quien él es el hombre con más puntos en la tabla de efectividad. Sin embargo, al duelo tendrían que ir Aristeo, Mau y Elliot, siendo desde último el blanco perfecto para eliminar, pues tras la salida de Ana, la atleta se ha quedado solo y hasta los héroes ya lo notaron. Eso nos lleva a las polémicas declaraciones del capitán Araujo y su esposa, quienes aseguran que entre menos integrantes había en el equipo, mejor era la convivencia. Y si a eso se le suma que el novio de Pamela no es precisamente su amigo, tenemos al blanco perfecto. Los duelos de eliminación siempre sacan lo mejor de cada atleta y es probable que en este veamos a un Mauricio más fuerte, rápido y además cuenta con el apoyo de más miembros del equipo. En el caso de Aristeo podría mejorar su puntería y si no lo hace, tiene las medallas suficientes para volver a intentar. Pero Elliot, con escaso apoyo y si al momento de la competencia no se encuentra concentrado y animado, podría perder y salir del programa, perdiendo su invicto como campeón de Exemplon. Lo cierto es que en medio de todo esto, el atleta podría darnos una sorpresa y sacar a alguno de sus rivales. Como ven, hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar las notificaciones y suscribirse a este tu canal.